Ya está con nosotros el doctor Ángel Xolocotzin. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Buenos días al público en esta mañana. Bueno, pues, otro texto más de Bülshun Han, sin duda alguna, uno de nuestros filósofos que más consultamos actualmente, ¿no? Sí, es un libro interesante. Es un libro interesante porque es diferente precisamente a partir de todos los libros que ya se conocen, que ya hemos mencionado. Lo que hace Han es una crítica a la sociedad del rendimiento, a la sociedad del cansancio, en donde nos movemos, que está dominada por el ámbito de la información, en donde se ha disipado la relación con el otro, precisamente por estos medios digitales, por el papel de los celulares, del Internet, de las redes sociales, etcétera. Toda esta cuestión que es muy, muy crítico, Han. Entonces, claro, ahí surge la pregunta de qué tan accesible puede ser si, pues, de alguna manera, él es invitado, interviene en ciertas actividades. Por ejemplo, el caso de las conferencias, ¿no? ¿Qué hacer con las conferencias, por ejemplo, que son grabadas, cómo son transmitidas, o cómo pueden ser transmitidas, si él se opone a que estén en las plataformas más conocidas de Internet, que se transmitan como, pues, muchos eventos se hacen. Entonces, este es un proyecto interesante que se hizo a raíz de tres conferencias que dictó el año pasado, dos en Portugal y una en Leipzig, Alemania. Y es interesante porque, en primer lugar, se permite el acceso a esas conferencias a partir del libro, a partir de un código QR que tiene el libro. Y, por otro lado, también es un libro en donde intervienen varias cuestiones. Es un libro, vamos a decir así, personal, a raíz de las conferencias y el tono que tienen esas conferencias, en donde narra cuestiones personales, un poco de su historia, un poco de lo que le gusta, en el caso de la música, la jardinería, y también la relación entre la escritura y otras posibilidades o otras manifestaciones, como es el caso de la música o el cine. Es muy interesante, por ejemplo, cosa que no sabíamos y me enteré a partir de este libro, que Han ahorró todo el dinero que había ganado con sus libros e hizo una película. Entonces, y ahí lo dice, pues me quedé sin dinero, me gasté todo lo que tenía en hacer una película sobre eros. Y esa película, por ejemplo, se proyectó en la conferencia que dio Noporto precisamente sobre eros, después de esa conferencia, o el caso de la conferencia de Leipzig, que es una conferencia musical. Entonces, intervienen... Ahí voy, ahí voy. Quiero que nos detengamos ahí porque hay esa relación con la música, porque habla precisamente como de las tesituras del pensamiento, ¿no? Y también esta relación con las plantas. Y que creo que eso también es bien interesante explorarlo un poco, Ángel. Sí, sí, sí. Bueno, el libro se llama La tonalidad del pensamiento, y decíamos, incluye esas tres conferencias. Y sí, digamos, narra un poco cuestiones personales de la forma en la que vive, por ahí señala que está rodeado de flores, lo que tiene ahí, que no sale de su cuarto en donde trabaja, nada más camina del piano a su escritorio, ¿no? Dicen, en las conferencias las dicen en alemán, bueno, es un hin, un her, ¿no? Un ir y venir del piano al escritorio. Y ahí está, ahí trabaja, dice, casi no sale, dice, salgo dos veces al año de Berlín, donde vive, y tiene un jardín, ¿no? Entonces, ahora, dice, ya hace varios años, tengo un jardín, lo cuido, es una cuestión que le da tranquilidad tanto la música como esta relación con el jardín. Y, pues, según lo que él mismo señala, de alguna manera, ahí surgen los pensamientos, ¿no? De ahí surgen las ideas que plasma después en los libros. Sí, y esta comparación, ¿no? Este, con lo, la, digamos, la repetición y las variaciones, ¿no? Es decir, y esa relación que tiene con la música, ¿no? Es decir, parecería lo mismo, pero las variaciones, es decir, esta escala como de tonos, de grises, de los pensamientos, muy análogo con la música, precisamente. Sí, sí, efectivamente, pues, se ha criticado por el tipo de libros que escribe, que como ya hemos señalado, son libros breves, ¿no? Y son libros breves porque de alguna manera pues va acorde con la época, ¿no? En esta época en la que estamos inmersos en mil actividades, en mil distracciones, ¿en qué medida un libro breve que, digamos, hace tiempo pudiese haberse visto como un capítulo, él lo va a sacar como libros. Entonces, en cada libro va pensando un aspecto y efectivamente una variación de un hilo conductor general que tiene y que en el fondo lo resume ahí en algún momento en una de las conferencias, bueno, si se pudiese resumir mi pensamiento en una frase es la desaparición del otro, ¿no? Que realmente lo que está criticando, cuestionando es la desaparición del otro en todas estas posibilidades o en todas estas variaciones, ¿no? El ámbito de la técnica, el ámbito del estar unos con otros, el ámbito de la información, el ámbito de la escritura, el ámbito del arte, el ámbito de eros, etcétera, en qué medida el otro va desapareciendo y eso es plasmado en los libros que, la veintena de libros que ya conocemos de Han. Entonces, no es una repetición efectivamente porque pudiese verse como que, bueno, hay dos, tres ideas que ya están en cada libro y ya nada más repite, pero él justifica eso en ese sentido, ¿no? Claro. Oye, pues un libro conveniente para nuestros tiempos, ¿no? Donde se nos dificulta el diálogo con el otro, ¿no? En distintos escenarios, en distintas situaciones, pero creo que es uno de nuestros grandes temas, sin duda alguna. Sí, yo creo que las críticas que está haciendo Han son realmente profundas, ¿no? Es la manera en la que estamos viviendo la hegemonía de esta época técnica contemporánea y todo lo que se está transformando en ella. Entonces, yo creo que sí, es un filósofo que da mucho que pensar y en estas tres conferencias iniciales, pues me parece que da también otra manera de acceder al pensar, ¿no? no en la, digamos, en la forma tradicional de solamente leer el libro, sino aquí también escuchar, ¿no? Esa es la posibilidad que se da aquí en este texto, que bueno, uno lee las conferencias, en este caso la traducción de las conferencias, la primera se llama La tonalidad del pensamiento, de ahí viene el título del libro, pero también se pueden acceder a las conferencias como fueron grabadas, como fueron leídas, entonces eso también da una otra perspectiva en términos de escuchar al conferenciante, en este caso al filósofo Han, y a la vez también esta posibilidad de la música, esta posibilidad del cine, habría que ver posteriormente si logramos ver la película, ¿no? en la que dice que se quedó sin dinero, ¿no? que ahorró todo para esa película sobre héroes, es lo que menciona ahí en algún momento que es una película sobre héroes que me interesó mucho, entonces bueno, pues vamos a ver si en algún momento también se puede transmitir el pensar y las críticas a partir de estas otras posibilidades. Pues maravilloso, ya tenemos una buena cantidad de columnas dedicadas a Myul Shun Han y creo que es importante seguirlo en cada paso y bueno, pues yo no sé, pero ¿qué ritmo de publicación tiene este filósofo que será un libro al año, un par de libros al año? ¿Cómo lo observas tú, Ángel? Yo creo que sí, por lo menos uno al año, de hecho al final de la última conferencia ya anuncia el siguiente, ¿no? que es el espíritu de la esperanza, ¿no? si no me equivoco así se va a traducir, lo mencioné, de Geist, de Hoffman, que saldrá a principios del siguiente año, entonces bueno, pues ya esa es la última conferencia que da sobre la esperanza y pues ahí, como lo hace generalmente con los otros textos, confronta su posición con otras perspectivas filosóficas, tanto contemporáneas como de la propia tradición, entonces en ese caso lo que indica es que se planteará la idea de la esperanza en contraposición al miedo, ¿no? al miedo como un temple pues en el que vivimos, ¿no? y que afecta todos los ámbitos y las regiones en las que nos movemos, entonces yo creo que sí, por lo menos un libro al año sí, sí, este. Qué maravilla, qué maravilla, me encanta, gracias Ángel, gracias por traer esta reseña y bueno, pues ahí estaremos atentos, te mando un gran abrazo. Gracias Ricardo, un abrazo también.